Ya he dejado atrás la carretera, por aquí no hay coches y no hay ruidos, solo sonidos naturales. Y con suerte puede que nos encontremos algún animal, algún pájaro o algún flamenco. Cuando lleguemos al final de esta pista puede ser que allí veamos flamencos. Si cuando esté allí hay, pues nos veremos. Y venga, que esto está grabando ya, así que ya puedo hablar. Media hora llevo. Ya estoy prácticamente recuperado, pero todavía no delto. Por lo menos hoy, yendo al mismo ritmo que iba antes de ayer, las pulsaciones no me pasan de 160. Al contrario que ese día, que me subían de 165, yendo a un ritmo de 6. Llevo media hora y me faltan 60 metros para llegar a los 5 kilómetros. Así que casi perfecto, porque todavía tengo que parar para grabar. Si me pongo a hablar corriendo, pues ya me tengo que tirar al suelo. Y nada, he pillado ya la pista esta, que pasa muy cerca de las salinas de Santa Pola, para llegar hasta Santa Pola. Voy a ver si saco algo más de dos horas. Vamos a ver lo que se puede hacer hoy. Porque además hace un poco de aire. En realidad el día está prácticamente perfecto. Si le quitásemos un poco de aire, tampoco delto, porque como podéis ver, no hay ni una nube. Y en esta zona del mundo, cuando no hay nubes, aunque estemos en invierno, hace calor. Por eso el airecillo de hoy me está viniendo de lujo. Y lo más importante de hoy. Diréis, ¿dónde está Vanessa? Pues la tirada larga, no tocaba con Vanessa, pues que le he pasado el relevo, ¿sabes? Oiga, que esta marica es ella. Entonces pues se ha quedado en la casa, recuperando. Y nada, me he venido yo. Esta mañana me he estado con ella. Pero ahora, pues me he venido a hacer la tirada. A ver si hacemos esta tirada que queremos hacer el domingo, ya se puede venir ella también. Pero bueno, ella como yo le he dicho, no se tiene que preocupar, porque lleva una preparación de lujo. Entonces, esto no le va a restar nada. Todavía queda para la carrera importante. Nada, hoy me toca correr por mí y por ella. No soy el único que está haciendo deporte. Mira, por allí viene una persona corriendo y la otra en bicicleta. Y no la voy a seguir. Y ahora vamos hablando. Si en llegar aquí al final veo los flamencos, pues los grabamos. ¿Veo qué? Pues claro que sí. Pues no, hay flamencos. Hay patos. Hay gaviotas. Pero flamencos no. Y cañas también hay un montón. Pues no tengo mucha idea, pero yo me imagino que eso irá por épocas. Y ahora no será la fecha de que aquí venga el dos flamencos. Pues nada. Yo voy a seguir. Que ya van 45 kilómetros. ¿45 kilómetros? 45 minutos. Kilómetros 7 y medio. Va bien. Y allí... Santa Paula de la Buena. Fijaos qué vistas tenemos desde aquí. De las salinas. Y la Sierra de Crevillentes ahí al final. Que no se ve muy nítida hoy. Pero se ve guapa igual. Y por aquí vamos. He llegado a la carretera que va a la marina y media vuelta. No tengo ganas de ir corriendo al lado de los coches. Así que si tengo que pegar dos vueltas por aquí dentro, pues las pego. Y nada. A seguir. Hoy sí que me pillé a la mochila. Hacía tiempo que no salía a correr con la mochila. Como no estamos yendo tanto a la montaña. Pero hoy sí que me iba a hacer. Falta agua. Además que comí pollo con patatas. Y eso da una sed. Que me quedo loco. Así que nada. Aquí voy. Con mi mochila. Que necesita ya un cambio. La mochila era roja. Ahora naranja. Y nada. Camiseta de Sierra Nevada. Ya que es una de las carreras que nos viene. Para meternos más en el papel. Y para adelante. Las zapatillas ya sabéis. La tierra. Y a seguir. Esta es la meta de hoy. Pero hay que volver. No se acaba aquí. La carrera. Estoy en Gran Playa. No es la playa que más me gusta de Santa Pola. Pero sí que es la más tranquila. El agua. Es la más tranquila de todas. Aquí puedes venir con los críos. Tranquilamente. Que va a ser raro. Que pase algo. Eso sí. Se llena de gente a tope. Fijaos qué pedazo de maíz. Por ahí vendremos el día del medio maratón. Dos veces. Y ahí al final tenemos un guardamar. Enorme esto. La montaña que se ve al fondo. Es la de Gallosa. Y mirad. Toda la gente que hay dentro del agua. Haciendo kitesurf. Bueno. Voy a pegar media vuelta. Y a seguir. Va. Una hora y cuarto. 12 kilómetros y medio. Va bien la cosa. Se acaba de poner el sol. Hoy como está despejado. Lo he visto a la perfección. El sol escondiéndose. Y me voy a sacar. El cortavientos ahora mismo. Para no ponerme peor. Para no recaer. Bueno. Se nota que esta noche he dormido entre 9 y 10 horas. Porque he ido súper bien. Hasta la hora y 35. Que llevo ahora. Y ahora lo que queda. Lo voy a hacer andando. Estoy. Y con las piernas un poco cargadillas ahora mismo. Pero bien. Lo que he corrido. Una hora y 35. 16 kilómetros. No. 16. 16 kilómetros. Perfecto. A ver si esta noche descanso como ayer. Mañana más descansar. Y el domingo. Hacer unas dos horas. O así. A ver si Vanessa se ha puesto bien ya para el domingo. Y lo hacemos juntos. Y nada bien. Contento. Al final de esta semana. Está siendo difícil. Pero. Medianamente vamos cumpliendo. Aquí tengo el que está viendo. Me lo pongo y seguimos. Seis años que tiene ya. Este es de la marca Brooks. Pero ya se me han ido las pegatinas. Y yo. Allá fui yo en 2016 con esto. ¿Sabes? A la Falco. El año ese que se pegó toda la carrera. Lloviendo. Que hacía un frío. Que me quedaba loco. Y yo con esto. Que esto ni te quitaba. El frío ni te quitaba nada. Pero bueno. Estas son las novatadas. Lo bueno es que ahora el recuerdo de aquella carrera. No se me va en la vida. Ni a mí. Ni a nadie. De quien la hizo. Bueno. Vamos a terminar. Como he dicho. Andando. Voy a intentar llevar. Un ritmo fuerte. Como el martes. Y bien. Un par de horas más. Para la saca. Otra puesta de sol hoy. Que no tiene desperdicio. Increíble. Bueno. Os voy a dejar aquí. Los dos Instagram de Vanessa. Para que entréis y le deis ánimo. A ver si se nos recupera para el domingo. Para hacer la tirada. Que tenemos prevista. Os dejo el que tiene de siempre. Y el que se hizo nuevo. Que es específico. De viajes. Que se hace unas descripciones. La tía. De los sitios a los que vamos. Que eso es una maravilla. Id a verlo. Y vais a ver. Qué guapo. Aquí los dejo. Donde está el dedo. Ahora sí. Finitao. Dios. Voy a focar junto a la cara. 21 kilómetros y medio. En dos horas y media. Los primeros 16. Andando. Así que. Está muy bien. Ahora. A descansar. Lo que queda de día. Y mañana. A terminar. El día. Con unos ejercicios. De movilidad. Menos mal que me traigo los cortavientos. Porque hace un pele ahora. Que te pela. Y nada. Mañana más. Si habéis llegado al final de este vídeo. Si veis todos los vídeos. Pero no os habéis suscrito. Pues acordarse de que eso es muy importante. Así que. Abajo del vídeo. A la derecha. Lo tenéis. El botón de suscribirse. Pues nada. Dadle. Y ayudadnos. Venga. Mañana más. Me despido. En la noche. Y ya está. Así. Sin más. Amén. Amén. A la...